La verdad que me felicitó, que en la semana estuvimos hablando, la verdad que me dijo que el 9 no se tiene que preocupar por hacer gol, que el gol llega solo, le hice el caso, no, porque la verdad que es una gran persona, no habla mucho, no, pero bueno, también me dijo, vamos pelear a toda, escuchar a que por ahí te va a quedar uno, pero vamos a acompañar el equipo, todos los avesos, pero hoy la verdad que me puse esa cabeza, intenté hacer las cosas que quiero ver, No hay cuate para el equipo, no hay cuate para vos